Tengo una muñeca que piensa y dispuso que su puerta Queda abierta para mí Tengo una muñeca que ama, no es solo cocina y cama Es algo más, mucho más Tengo una muñeca que sueña, que siempre piensa y comienza A la hora del error Tengo un buen estar muy aparte y es tan amplio que no cabe más espacio en este amor Mi confianza en sus manos dejé y ha moldeado mis ansias mi fe Y me pierdo en su frágil reír Tengo lo que más se le acerca a la gloria y me voy enredando en sus horas Ahora solo quiero vivir Tengo lo poco que haya en la mesa, no me cabe en la cabeza Que tenga tanto a la vez Tengo lo que yo quiero y me sobra Y si hay otras no me importa Porque la mía ya la encontré Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también Que se entregan cuerpo y alma, me da su ternura y me calma la sed Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también Y me endulza la existencia con su azúcar y su miel Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también Para mí ella es clase fuerte Es demasiada mujer Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también Que me quiere, que me ama, no es solo cocina y cama esa mujer Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también Es un premio para mí, me conoce, me comprende y sabe hacerme feliz Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también Que sueña, que piensa, se deja querer Tengo una muñeca, guardo una muñeca Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también Tengo una muñeca que sueña, que piensa, me da su ternura y me ama también